Aplicando los criterios de revisión tarifaria que propuso el propio gobierno. El gobierno dijo que iba a revisar trimestralmente los costos, petróleo y tipo de cambio. Y en ese sentido, este último trimestre determina una caída de un 12% de esos costos. Trasladado a precio, esa caída determinaría una rebaja entre un 5 y un 6. Pero hay que tener en cuenta que el 1 de enero se ajusta el valor del IMESI, que impacta en un 1% los precios globales. Por lo tanto, compensando estos dos elementos, ANCAP estaría en condiciones de decretar una rebaja de un 4 o un 5% con las salvedades que todos conocemos del margen político de decisión en función de la situación compleja que vive la empresa. ¿Está en condiciones, ANCAP, con su situación patrimonial de hacer en este momento la rebaja del precio del valor del combustible? Ah, bueno, está bien. Ese es otro ángulo de la cuestión y otro tema de debate. Yo no sé si está en condiciones, pero si no está en condiciones, que lo diga. Que no nos diga o que no le diga a los contribuyentes y a los consumidores que las tarifas se revisan trimestral-mestre y que estrictamente se cumple la evolución del petróleo y si sube el petróleo, aumentan los combustibles y si bajan, bajan los precios.